Vamos a dialogar con el subsecretario de prevención y monitoreo del distrito de Necochea. Él es Ángel Vázquez. En el día de ayer se dio una reunión con el jefe de la departamental, el comisario general José Miguel Ojeda. Va a haber refuerzos en Villa del Deportista, en Barrio Parque y en La Ribera porque esta temporada de verano está teniendo mucho movimiento a nivel de seguridad y o inseguridad en nuestro distrito y queremos profundizar un poco en esa línea. Por eso lo recibimos al señor Vázquez a través de la línea telefónica. Bienvenido al aire de Estación K2. Pacho lo saluda. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buen día, gracias por la comunicación. Tengo una pequeña corrección. Ojeda es el superintendente de seguridad que le toca comandar la zona de la estupatura departamental donde está el comisario director Burris Tarazzo que también participó de la reunión. Sí, es así. Esa reunión estuvo enfocada también a algunas inquietudes de algunos vecinos de distintos barrios y más allá de las inquietudes de los vecinos se venía trabajando en una readecuación de las cuadrículas que ya habían quedado soletas, que eran de vieja data, la planificación esa. Y bueno, ahora se reestructuró eso y el comando va a tener 13 zonas y dentro de esas 13 zonas, otras micro zonas de donde hay mayor incidencia. Esto se hizo un trabajo meticuloso con toda la información reunida durante todo un año desde el Ministerio de Seguridad y con participación obviamente de los jefes departamentales que hicieron hincapié en esta situación, donde había en las anteriores cuadrículas zonas que eran descampadas y que por ahí estaban, también debían ser recorridas con más incidencia y bueno, pero ahora se está volcando esta recorrida y está prestándole más atención a aquellos puntos donde realmente están ocurriendo los hechos y donde realmente los vecinos están haciendo sus reclamos y están denunciando y siempre que tenemos una reunión decimos esto, más allá del reclamo que puedan hacer en sus redes sociales, en sus grupos sociales, es muy importante la denuncia en sí más allá que algunos piensan que es algo engorroso y difícil y que lleva tiempo pero bueno, si no lo tenemos, no sabemos lo que está pasando en esa zona. Ok, concretamente, Bajes, ¿cuáles son concretamente los lugares a donde más se centra la atención? Digo, ¿por qué Villa del Deportista? ¿Por qué Barrio Parque? ¿Por qué La Ribera? ¿Qué han detectado ahí, qué han encontrado? No, bueno, ha habido, hablando de La Ribera, ha habido charlas con los vecinos para mejorar ahí la presencia policial y algunas recorridas, de hecho las alertas que ha habido de ese sector han dado sus frutos, han agarrado personas que sin interesarle la hora caminando por la calle se llevaban elementos de una vivienda como sillones de los llamados parqueros, pero bueno, esas situaciones y está bien que los vecinos lo alerten en tiempo y forma y que lo alerten directamente al 911 o al número telefónico que tengan de su policía del lugar. Esto ha sido así también con la zona de Villa del Deportista y bueno, todas las zonas que estamos teniendo este tipo de problemas. También no nos olvidemos de la zona de Bahía de los Vientos, que hemos tenido algunos llamados en relación a turistas que han estado ahí, donde directamente hemos hablado con el comisario del ámbito municipal, para que refuerce esos lugares y hemos insistido también con el jefe departamental para estar en atención a ellos. Bien. En estos días... Y en la zona acá de la Villa Balnearia, a ver, voy a hacer un intento, sé que es difícil hablar con cierta informalidad de estos temas porque son temas muy serios, pero por ahí está bueno si lo trabajamos con cierta informalidad. Digo, usted cuando, conoce un montón, tiene mucha experiencia en este tema, sabe que en las temporadas de verano pasan más cosas que en el resto del año, no estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, pero se está encontrando con que este año en particular está, a ver si se me permite el término, un poquito más picante que otros años o más o menos es lo mismo que sucede en todos los años, porque hay como una sensación medio generalizada de que está un poquito más picante la cosa, o no tanto. No, por ahí hay, por eso insistimos con esto. El tema de la comunicación ante un delito, que lo hagan directamente a la policía, que quede cristalizado esa acción, que quede cristalizado ese reclamo, ese hecho. Y nosotros ahí vamos a tener el parámetro justo y necesario para actuar. Pero más allá de eso, hemos tenido por ahí conversaciones con algunos balnearios en el tema de aquellos bolsos que por ahí, en un descuido del visitante que fue a tratar del mar, que cuando vuelve ya no lo tiene. Y lo hablamos con el jefe departamental a esto y estamos bajando y prestándole más atención a las bajadas públicas. En la noche estamos haciendo recorridas con la camioneta de prevención municipal, hablando con los serenos de los distintos balnearios para que ante cualquier emergencia que tengan, puedan activar el botón antipánico que ya tienen colocado varios y en estos días seguimos trabajando con esa aplicación que nos está dando resultados. Y otra consulta también que se nos extiende mucho acá en el medio es por el tema de las cámaras de seguridad en la zona de la Villa Balnearia. Se ha demostrado que en distintos puntos de la ciudad, no necesariamente en la Villa Balnearia, ha operado la cámara para contener algún delito o similares. Pero en la Villa Balnearia hay como una sensación generalizada de que quizás no hay un servicio de cámaras tan extendido, quizás no se ha llegado, o quizás no ha sido tan útil. ¿Qué lecturas en esta situación se pueden sumar más? No, yo lo invitaría a la persona que cree esta situación, lo invitaría a que venga al centro de monitoreo a ver cómo se está trabajando. ¿Cuál persona puede ir al centro de monitoreo a conocer, Ángel? ¿Cómo? ¿Cualquier vecino, cualquier persona puede ir al centro de monitoreo a conocer, a consultar, a sacarse sus dudas? Cualquier vecino puede venir, y cualquier vecino y damnificado está llegando acá, le digo, en persona, en primera persona, y viendo las situaciones y aclarándonos algunas dudas que podamos tener en cuanto a su vehículo, situación o lo que sea, y clarificando algún punto donde dejó el auto o alguna sinestralidad que pueda haber tenido, llamémosle también accidentes de tránsito. Los estamos atendiendo, y si no hay intervención judicial, que nosotros tenemos un protocolo de trabajo, le vamos a estar mostrando a las cámaras cómo se trabaja. Y si algún vecino no sufrió ningún tipo de delito, sí, está en las puertas abiertas para que lo pueda hacer, acceder, mirar, y clarificarle un montón de cosas. Perfecto, bueno, ¿dónde se pueden llegar a instalar más cámaras en el futuro? Sería una pregunta como para redondear, y también entiendo que caballería está a punto de empezar a operar en su máximo, ¿no? En estos días estarían llegando ya los caballos y todo lo que necesita para terminar de funcionar caballería, ¿no? O sea, ¿por dónde iría lo más relevante en cuanto al trabajo de seguridad en nuestro distrito? Sería la pregunta concreta. Lo más relevante, yo le cuento que ya nosotros desde agosto del año pasado hicimos un relevamiento para ampliar la red de cámaras de seguridad, donde iban, obviamente que la Villa Banierea tenía sus puntos ya preestablecidos, también la zona de Quequén tenía sus puntos preestablecidos, hablamos con la empresa para que vayan agilizando el tema de la compra de esos elementos, que esos elementos son todos importados y sabemos las dificultades que había para que estén llegando. Después nos agarró el tema económico, el discurso del dólar, la moneda transgira, que también afectó con eso, pero sin perjuicio de ello lo tenemos y está planificado y en breve en los puntos. Si bien no van a ser la cantidad que habíamos planeado, vamos a empezar a ampliar esa red. Y con el tema de caballería ya estamos trabajando con ese tema y estimamos que para el viernes estén los animales ya en esta ciudad y operando. ¿El viernes es mañana? Sí. Ok, ok, bueno, perfecto, estaremos atentos. Entonces eso es inminente, entonces mañana ya mismo seguramente haya información. Señor Vázquez, muchísimas gracias como siempre por cada comunicación y bueno, quedamos ahí en contacto para seguir informándole a la gente del trabajo que se realiza en el área de seguridad del distrito, ¿sí? Por favor, y a disposición del vecino que quiera acercarse, estamos para eso, para atenderlos. Excelente, muchas gracias, que tengan muy buen día, hasta cualquier momento. Hasta luego, gracias a ustedes. Así pasó Ángel Vázquez, el subsecretario de Prevención y Monetario. Bien digo, en el día de ayer tuvieron una reunión muy importante con el personal policial más relevante. Queda pendiente también una cosa de dialogar, se hacía muy extenso, pero tiene que ver con el rol de la justicia. ¿Qué pasa? Se está trabajando mucho en seguridad, a veces se nota más, a veces se nota menos, eso es cierto, pero también hay algo con la justicia que no termina de completar, porque esta cosa de la puerta giratoria, por ahí el policía se enoja, porque hace su trabajo, lleva a la persona que está delinquiendo y al otro día se encuentra con que la misma persona está en el mismo lugar, haciendo la misma situación. Ahí hay todo otro punto también para, bueno, poder desarrollar en alguna otra situación, pero bueno, tiene que ver un poco con la seguridad de nuestro distrito, uno de los ejes centrales, sin ninguna duda, periodísticos, que está atravesando este verano en nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal!